Buenas tardes, concluido el debate del pedido de la moción de censura contra la ministra de la mujer Aida García Naranjo, se ha iniciado ya la votación, los parlamentarios registrados en el hemiciclo son 93 y se procede a la votación, el presidente del legislativo Daniel Abogataz ha recordado que para que la censura prospere, el pedido de censura prospere, se requiere del voto favorable de más de la mitad de miembros del Congreso, esto es 66 votos. Ha sido un largo debate que se inició a las 10 de la mañana, apenas comenzaba la sesión de este pleno, del pleno matutino, como veníamos señalando, ha durado más de dos horas el debate en el que han dejado claro las distintas bancadas, cuál es su posición en el caso de la alianza por el gran cambio y alianza parlamentaria, ya han adelantado que no votarán a favor de la censura, porque no la consideran oportuna, ¿están cerrando la votación? Se requiere entonces 66 votos para que la censura a la ministra de la mujer Aida García Naranjo prospere. Han votado por favor de la moción de censura, 27 señoras y señores congresistas, han votado en contra 51, hay 14 abstenciones, ¿más algún voto que alguien que no haya marcado? ¿Rojo quién, perdón? ¿El escano rojo? ¿Dagó? ¿Dagó verde? ¿José rojo? ¿Rimarachín rojo? ¿Rotó? ¿Resultado final? ¿28 votos a favor? ¿28 votos a favor? ¿54 en contra? ¿54 en contra? ¿14 abstenciones? La moción de censura contra la ministra Aida García Naranjo Morales ha sido rechazada. Siguiente tema. ¿Concluyó entonces la votación, Cristian? Como ya lo señaló el presidente del legislativo, la moción de censura contra la ministra de la mujer Aida García Naranjo por la muerte de tres niños en Cajamarca al haber ingerido alimentos del PRONA ha sido rechazada con 28 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. Este es el resultado entonces luego de un arduo debate de dos horas. El pleno va a continuar con la recargada agenda que tiene para el día de hoy. Hoy hay que informar que otro de los temas pendientes y que sí está incluido en la agenda del día de hoy es la conformación de la comisión investigadora de la gestión del expresidente Alan García en su gestión comprendida los años 2006 a 2011. Gracias, presidente. Presidente, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se ha debatido este proyecto de ley número 160 que propone modificar el artículo 675 del Código Procesal Civil que lo que busca es incorporar una medida de asignación anticipada de oficio para los hijos menores de edad que tengan indubitable vínculo familiar con el demandado. El asunto, señor... En tanto, el pleno va a continuar con la agenda del día. Nosotros vamos a regresar a estudios y regresamos cuando tengamos mayor información.